¿Será que tiene grandes pompis? Ya lloviéndome en el espejo ¿No ha visto unos carros que le dan así? ¿Cómo? Que los deforman a todos, uno lo hace chiquito Gordito, algo así Sí, yo ya me he fijado ¿Yo? ¿En el casco eres? A ver, ¿qué quieres? ¿Ustedes dólares quizás? Ah, sí, a usted lo anda buscando Ah, sí, a mí me anda buscando ¿Ya venía? Ya venía ¿Ajá? Hasta mí me para, Patrick El corazón Está más lento, me palpita Lento, lento Mi corazón está agonizando lento, lento Y cada vez más ¡Ay, cuácala! ¿Qué pasa? A ver, que tenía la pajilla, pero me cayó Como que es popó ¿Popó? Como que es popó Pechorreando el pecho Ay, una pajilla Ay, un coquito Está ya tirado ¿Un poco tirado? Sí Se cayó del gran palo ¡Coco! ¡Coco! ¡Morro! ¡Un coco! Le digo ahí, mire Bueno, y hoy no se va a subir a pear un morro ¿Ah? No se va a subir a pear un morro ¿Y a dónde está? No, dije el palo Vamos a subir El gran palo Ahí me voy a subir Pero del palo De coco Me voy a pedirme un coco Un palo De coco No, mire muchachos Nosotros Bueno, nos hemos dividido ¿Verdad? Usted sabe que nos hemos dividido Y pues hemos venido acá Donde siempre nos venimos a bañar En el... Se llama el dorado El rancho El dorado Que está en Garita Palmera Este... ¿Cuántos metros De la calle principal? Una cuadra quizás ¿Sí o no? Una... Una cuadra A mano derecha No sabía lo que era cuadra Sabía ¿Ah? Hasta hoy que me he ido a vivir en la colonia Este es lo que es cuadra No sabía yo No sabía yo No sabía que era cuadra Ajá Cuadra con 100, 100 va 100 metros Ajá Es que todos van así Porque lo mismo de largo tienen Sí Ajá Ay, no muchachos Pero me siento divina ¿Y qué pasa? ¿Ah? Nada No, iba a decir algo Pero no Ah, pues mentira ¿Ah? ¿Qué? ¿De qué? Y si una cosa me dieron una cuadra La agarrara ¿Qué cosa? ¿Si una qué? Si una cosa me dieron una cuadra La agarrara Pues depende Le digo yo Si es una manguera Larga, larga Pues yo la agarro Para regar No, pues de manguera No estoy Despediendo Ajá Para regar Mi Agua Negra Agua Las negras son las aguadas Las negras son las aguadas Las negras son las aguadas Así que yo Una negra No quiero Las bichas son vivas Miren Porque le dice La Wendy Venite aquí Jessica O vengas aquí Jessica Le dice ¿Por qué? Ah Por no O sea Que ella no quiere estar sola La Wendy Ajá Y yo tampoco quería estar así Va solo con una Porque A mí me gusta estar toda No sé Sé que plática Entonces Se siente más ligero Hacer las cosas Ajá Se siente Pero es poco Lo que se hace Sí Eso sí es verdad Pero A la vez Uno siente como No sé Como que le hace falta Un colado Una grita aquí Otra allá Y otra aquí Pues la guananía Habla y como Un hombre que Se me queda viendo No me quita la cara El sugar Sugar daddy No hombre Es él no Yo soy el sugar daddy Híjole así Me pusiera Ahí en voz delante Pero ¿Qué le quiere usted? Hola señora Ahí estoy No pero ¿Cómo se le queda viendo ahí? ¿Qué le quiere usted? ¿Dónde se va a esto? Que todo esto es mío Es mío ¿Qué está lo vigiando? No No El que estaba vigiando Es que estaba Y se sube Se hace como Acá bájole Casi le dio Casi le dio Casi le dio Y dale Para ver Y ir Para acordarse No vaya a abrir La boca adentra Y no le puede entrar A un hijo Queda embarazada En el agua Una 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 O sea Como una Una reflexión No sé Pero en Facebook No sé si será verdad A ver Dicen que en un baño Sí En las tazas Ajá Yo por eso Nunca Nunca me siento Yo así Mira cuando voy Así Así me estoy Cuando O sea que en un baño ¿Por qué en un baño ¿Por qué en un baño? ¿Por qué en un baño? Porque dicen que Hay veces que se hacen Y se hacen paja Ajá En baja Pero yo no Toco la cuchara en la taza Y no que te puedo Pero como dicen Que eso mala Sí Dicen que Su volada Ajá Sí Por eso Este va Que hay muchos Hay muchos Que salen Y a veces se han quitado La vida Sí Porque la familia No les cree A las Cabal Porque como dicen No yo no he tenido Nada que ver Con ningún hombre Y O sea Yo he visto casos así Y hay científicos Que O sea que llevan Val A la Medicina legal Ajá Y cabal Y ya está Ajá Está cerradita Ajá Pero le va a leer bonito Ajá No es Miguel Pero La de el carro Ajá Pero si es Aylo No lo ve bonito Ajá Pero no me importa Que tenga carro No me importa Si es Si es Tiene billetes No me importa Ajá No 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 quejólo así Sancionado Lo vas a hacer No 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 Pero Y como va a creer Ajá Ajá Mejor Lo mejor Es que me gire De máximo Ajá Chica A ver El hijo que quiere Máxima Same un hijo Ajá No de cercamba Ay no Que divino 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 No Yo si fuera La Eda Ya me hubiera dejado Pegar unos cinco Bichos Sí Pula Pero la niña También es de Elba No Diez La niña es de Elba Sí No La niña no es de Elba Y no La mamá le ha hecho Le hizo creer Una idea De que el papá Era Este Era astronauta Entonces vino ella Y ya después Le preguntó Ah Si en la novela Dice usted Ay yo pegué en la vida real Porque ella tiene una niña En la vida real Si es linda la niña Que tiene ella En la vida real Yo pensé que de esa niña Me hablaba usted Ustedes no van a entender De lo que nosotros estamos hablando Pero nosotros estamos hablando De ella Más de un seguidor Más de un seguidor Más de un seguidor Sí Pues sí No Que le hagan un hijo a uno Que a Elba Si usted es barbudo Así se hace bien resuladita la fatiga Tiene buen abdomen Y el viejito No me importa Yo me dejo pegar un hijo de usted Ay Mire lo que hizo la nadie A mí la barba es lo que me trae más Ah pues entonces que se deje la barba ahí abajo también No pero la barba es aquí No me gusta mucho la barba Pero hay quienes que sí le lucen No hombre Que divino Se mira bonito No va que cuando usted se envíe bien Yo he visto Ajá